Deja de victimizarse y toda la mierda que está haciendo con su cajera, todo el huevo que él está poniendo a él, por no darle cara a los problemas y a los asuntos que él crea. Quiere hacerse la víctima y que me van a inspirar. Se destapa con que le de un dinero ya el señor creador, el señor restituyis, el propietario, presidente y vamos a decir que fundador de esta compañía que mi gente me da mucho, mucha pena porque este ha sido uno de los hombres que usted puede decir que el tipo lo que sea, pero mi gente, uno de los que cree en el movimiento urbano, uno de los que cree en los artistas, mi gente. Y Chucky del Aguado lo que está provocando es que los inversionistas, los productores ejecutivos de la música urbana dominicana se salga de esta vaina, mi gente. Miren, a lo foco, que mi gente yo le iba a decir algo de a lo foco, o sea que Santiago Matías es un pilar, es un tigre demasiado duro, pero yo estoy sintiendo como que hay una presión, como que se está montando una presión en contra de la alcaldía. Los artistas de la alcaldía están yendo a lo foco a tirar por el suelo al señor Rochi RD y a su compañía, mi gente. Es una pena de que esto se esté haciendo, pues hay una persona que se llama, mi gente, que es muy conocida, que se llama Waldo Calle, que dio unas declaraciones en el día de ayer que son muy, pero muy delicadas, mi gente. Le manda a lo foco a comprar fósforo al colmado, le dice que se ponga claro que qué es lo que con él y que no esté utilizando a los artistas de la compañía para hacerle daño al guá, para hacerle daño a los guá, guá, guá. Yo tengo mi opinión reservada acerca de esto, la Waldo, porque Waldo tiene que entender de que, oh, men, espérate, o sea, tus artistas son los que están hablando. Santiago lo está poniendo a hablar, tu artista como un guíto guá, está diciendo de que el tipo, de que Rochi RD bipolar, que un día está bien, otro día está mal, que un día lo ama, otro día lo odia. Así mismo, mi gente, fue como un guíto lo dijo. Vamos a escuchar, mi gente, a Waldo Calle, las declaraciones de Waldo Calle, el manager, el productor ejecutivo, el tipo que mueve a Rochi RD y otros artistas. Hablando acerca de Alofoque, también menciona a Capricornio, pero sobre todo a Alofoque, diciendo que Alofoque le está sacando beneficio a esto, mi gente. Vamos a escuchar a Waldo Calle, mi gente, Waldo Calle, el señor encargado de la carrera de Rochi RD y demás artistas. Habla, Waldo. Como le seguía diciendo, como le seguía diciendo, lo que están haciendo cocotes con los muñequitos míos que están allá, que están ahora mismo muertos. Eso son los honguitos y Chucky. No hagan cocotes, no hagan cocotes con Chocofen, ni con honguitos, ni con Chucky de Leguan, ni con Kirikurro, con ninguno hagan cocotes. ¿Entiendes? Suelta en eso, diciendo que ustedes, diciendo que haciendo entrevistas, Capricornio, el que más se me entrevista, el que más se entrevista. ¿Y cuál es el negocio? Lo de la entrevista. Tienes que decirle, si no hay Waldo, no hay Waldo. Tienes que darle la luz a esa gente. Chucky, tienes que darle la luz. Yankobal en la casa. El niño era para 01. Habla, mi hijo. Capricornio, no, Capricornio, oye, Capricornio, se ha convertido un Fokker, porque Capricornio espera cualquier oportunidad para de una vez venir tirar y venir a montarle a la gente. Capricornio, tiene que ser esa palomería, Capricornio, porque tú antes no era así, oye. Pero ustedes le dieron banda Capricornio. De que hay un chismecito en la alcaldía, de una vez tú vienes, tienes que hacerle una entrevista. Hazme una entrevista a mí, para yo montarte a ti. ¿Entiendes? ¿Por qué te tiene el ojo ahora, tío, o qué? Suelta eso, de que hay un chisme en la alcaldía, de una vez ustedes quieren hacer un saco de entrevista, un saco de baile, un saco de baile, suelten eso. Singones, Rapones, Mamaguevos, ¿qué es lo que? Para que ustedes digan todo y para que estén claros. Llegan, porque lo veo que ustedes es los que están en palomería, porque primero jalen al gander, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hace? ¿Se puede hacer la entrevista? ¿Se puede esto, cuquea? Para que no vayan fuera de nada, cuquea, cuquea. Suelten eso, de que ustedes son los que más se entrevista. Bueno. Para que no se tope con el loco. El loco va para allá. ¿Qué es lo que es, don Quito? Tienen que ponerlo claro a esa gente, decirle a sí mismo. Chucky, tiene que decirle a esa gente, Chucky, tiene que decirle a esa gente. Ellos están haciendo su diligencia, fíjate, simplemente. La diligencia, explíquenlo, ¿qué? Dale. Oye, 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 ¿qué voy a hacer? Él siempre lo ha dicho eso. Y guapo a un capricornio que vende en la calle también haciendo lo mismo que ustedes, porque ustedes son palomos. Sí, porque yo tengo, ¿te recuerdas? Yo tengo un canal de YouTube que tiene un millón de views. ¿Cuándo? Contrastame, por favor. Claro, y movimientos paralelos. Y tengo el intro que tiene un millón y tengo uno que tiene 300 mil. Para que estén claros. Que ustedes hacen palomería, pero yo puedo hacer palomería también, porque la gente le copia a uno también. Igual que ustedes, para que ustedes estén claros. Lo que pasa es que uno se queda atrás, ¿entiendes? Y uno no dice que de muchas cámaras, de muchas vainas. Pero para que ustedes le lleguen, que no es un pariguayo, que tampoco es un pariguayo, que yo me hago el loco. Y que es loco, y me quedo callado, y me quedo chingirando todo, y que tranquilo. Pero yo soy un gante, para que ustedes estén claros, para que no se vayan a equivocar con el loco. Aprovechadores. Se están aprovechando de que dejaron la alcaldía sola. ¿Entiendes? Es que pensándolo bien, guardo no debió irse por mucho tiempo para allá, mi gente, por Europa. Porque es que necesitan una gente fuerte ahí en la alcaldía, que ponga orden. Estos tigres están huertos locos, están sin idea. Y una vez, dice que hay un chingisito en la alcaldía, de una vez que eran te dije que ustedes, dice que llamando para hacer entrevistas. Y los muñecos míos, como los muñecos míos, los que ustedes vayan a ver en La Habana, ellos van y caen en ese gancho. Y caen en ese gancho. Cuando la vaina se arregla, ustedes van a quedar feos ustedes. Oye, van a quedar feos ustedes. No, es capricornismo que se educaron en sus cuartos, guardo. De chinchadores, de mochimosos, de mujercitas de patio. Porque yo apuesto, ustedes que siempre vienen hablándole, montándole vaina a los altistas de uno. A los altistas de uno, montándole vaina, montándole vaina, montándole vaina, montándole vaina, montándole vaina, montándole vaina, montándole vaina. Eso no es de hombre, eso no es de hombre, mamá huevo, eso es de mujer. Apuesto que ustedes las ñemas les lleven como un toto, mamá huevo. A usted mismo que vive montándole a los altistas, que ya me di en la luz, que eres tú, que lo tienes... Pero guardo, son ellos que están hablando, m. Va a jugar huevo el toto, mamá ñema. Usted corre. Pero guardo, entiende eso, mi niño, tú sabes que yo te adoro, guardo, que tú eres una gente dura y buena gente. No, para todo el que la quiera coger. Tú sabes que uno, ya, está hierba arriba a todos los compitos, ¿me entiende? Guardo, pero son esos tigres que están en latinados. Para toda la barra. Y esto no se vale, que ustedes grabando, y que, y que, y que, y que con uno, y que busque arte, están claros, ¿qué es lo que es? Ero Music, ¿qué es lo que es? El Rodol, ¿qué es lo que es? Ah, como te dan a esos pariguarios, te dan hasta aquí, hasta que lo vean. Ricardo, ¿qué es lo que es? Ricardo, en la casa. Güey. Lulú, palomería con toda esa gente. Es palomería que tú me le vas a subir a la página a esa gente. Es mucha palomería. Y yo en Quito, ¿qué es lo que es? ¿Verdad eso? Y que, uh, ¿qué es lo que es? Mira, mira, mira mi opinión sobre esto. Simplemente tengo una opinión que es base. Guardo, mi hermano, esos artistas están heridos, están quillaos, porque tuvieron una oportunidad, creo yo, de haber ido al consulado europeo para renovar la visa, y no se les renovó. Entonces, Onguito da mal, porque Onguito ve que este Michael Pons se fue para allá, pero Michael Pons, Onguito tiene que entender que Michael Pons es más lucrativo para Gua que tú, porque Michael Pons hace el trabajo de asesor. ¿Verdad? De asesor. Oye, hermano, un tipo que te dice, mira, Rochi, está bien cuadrado el alcohol y el jugo de naranja, tú ves, tú ves, claro. Mira, Rochi, tú, tú, tú trencita tan chula, hermano. Eso es importante y eso es costoso y eso no se consigue en todos los lados y es una gente fiel. Mano, Onguito es ladrón. Onguito tiene mala fama de ladrón. Entonces una gente tiene mala fama de ladrón, tú no lo quieres tener cerca. O sea, es fácil de entender eso. Creo que es mucho, muy fácil de entenderlo. Entonces, tense quietos, disfruten su momento y los que están en Europa, dejen de estar dando tanta mente a lo que está pasando en el revés. Cuando vas en PRD, ahí ustedes vienen. ¡Bum! Espérate, ¿qué es lo que está pasando? Mira, tú, toma, toma lo tuyo. Cuando ustedes lleguen, Onguito, te le dan 500 euros. Y Onguito va a estar tranquilo. A este muchacho, Chucky de la Gua, ustedes le dan... ¿Cuánto quiere, Chucky? 300 euros. Denle 300 euros a Chucky. Miren, Chucky, yo quisiera... Chucky es un chamaquito ya, fuera de coro. Que se ve que es serio, mano. Y se ve que buena gente. Pero tienen que comportarse un poquito más como artistas. Y dejarse un poco eso de que de ser lo más... Lo más grande, lo más raro, mi gente. Pero ya saben, suscríbanse a este canal. Da me gusta. ¿Qué ustedes opinan? Déjenme su sincera opinión acerca de este caso de Onguito y de Waldo y toda la gente de la alcaldía, mi gente. Así que ya saben, suscríbanse. Y nos vemos ahorita.